¿Qué es el enlace de hidrógeno? ¿Se han fijado lo que dicen las etiquetas del ácido clorídico que les traen en el laboratorio? En cuanto al valor de pureza o concentración, no es el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico viene al 98%. No, el ácido clorídico o el cloruro de hidrógeno se encuentra alrededor del 36-37%. Es decir, está muy diluido. El resto, ese 63% restante, casi todo es agua. Hay por ahí unos componentes que le llaman impurezas. Es, en realidad, cloruro de hidrógeno disuelto en el agua debido a la polaridad en el ácido inicial. Por un lado, primero. Segundo, por su pequeño tamaño, ¿cuánto pesa el cloruro de hidrógeno? ¿Qué tan grande es la molécula? ¿Cuánto pesa el cloruro, tabla periódica? ¿Cuánto? El cloruro. ¿Y cuánto pesa el hidrógeno? Uno. Peso total de la molécula, 36 números redondos. De hecho, qué curioso. El peso molecular aproximado del cloruro de hidrógeno es 36 y la pureza a la que vienen los reactivos es alrededor del 36%. Por eso nunca se me ha olvidado. Porque coinciden los dos números. Es mera coincidencia, ¿eh? No está preestimado o arcado por el dedo de Dios. No. Son coincidencias. En condiciones está en la represión de un almuerzo en temperatura de 25 grados centígrados, la solubilidad del cloruro de hidrógeno en agua es del 36% aproximadamente. Entonces, se disuelve en el agua debido a que es polar. Pero al entrar en un medio polar, este enlace polar se polariza todavía más. A grado tal que se separa, hay una heterólisis del enlace cloro-hidrógeno. Como es heterólisis, se producen protones y el cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, se comporta como un ácido de roste y gloria. Por lo tanto, es un ácido. Es un ácido porque se comporta como ácido en medio acoso. Además, por su pequeño peso, el cloruro de hidrógeno, en condiciones estándar. Si no hubiera agua, sería un frasco. Es más, no sé si se han fijado, cuando han trabajado en el laboratorio con el ácido lírico, les sale el frasco, y lo más conveniente es trabajar adentro de la campana. ¿Por qué? Cuando uno lo estapa, ¿qué es lo que ve? Que sale un vaporcito. Ese vaporcito, ojalá y fuera solamente cloruro de hidrógeno. Sería casi inocuo. El problema es que en este proceso de evaporación, arrastra un poco de agua. Y son microgotitas de vapor de agua con grubos de hidrógeno disuelto. En mis palabras, ácido clorhídrico. Además, si entra en contacto con las mucosas, típicamente mucosas nasales o mucosas bucales, o las mucosas oftálmicas, las cuales están normalmente con agua abundante. Salvo ahorita yo que ya tengo la boca seca por estar hablando. Entonces no me haría daño más el grubo de hidrógeno. Al entrar en contacto con un medio acoso, como puede ser el que se encuentra en las mucosas, se disucia todavía más. Se disuelve fácilmente y se disucia todavía más. Por eso es extremadamente peligroso el grubo de hidrógeno. Porque se transforma en ácido clorhídrico fácilmente en medio sacón. Mucho cuidado cuando trabajan con ácido clorhídrico. Siempre en campanas, con guantes, bata, e incluso cuando estén en la campana con los gogles. Y de preferencia, gogles cerrados. Ahí sí. Ayudan bastante los gogles con protecciones con las aplicadoras, porque es poca realmente el área expuesta para intercambio de gases. Suficiente para que no se empañen, pero protege en el caso de que salgan pequeños pocos vapores de hidrógeno. Estamos entonces frente a la formación de iones. Cuando se disuelve en medio acoso, decíamos, se transforman en electrolíquidos. De hecho, son dos especies. Son los aniones cloruro, en el caso del cloruro, y los cationes sodio, los que están disueltos en el agua. Es lo que tenemos aquí. Aquí hay cationes sodio, aniones cloruro disueltos en el agua. Y eso lleva a otro fenómeno muy interesante. ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de sodio? ¿Cuál? ¿Cuál es el peso molecular del cloruro? A ver, el cloruro de sodio, más, aproximadamente, ¿cuánto es el cloruro de sodio? ¿Cuánto? Treinta y cinco. Así que como hablan todos al tiempo, se produce una crachofonía y hay ahí una interferencia apóstica. Treinta y cinco. Nos da un peso total de... Treinta y ocho. Treinta y ocho gramos por cada mol. ¿Bien? Treinta y ocho gramos por mol. Bueno, ¿cómo preparo una solución cuánta, vamos a decir? Un litro de una solución 1.0 molar de cloruro de sodio. ¿Cómo se define la concentración molar? La concentración molar se define como el número de moles por litro, en un litro de solución. Entonces, hay que... Necesitamos una mol. Una mol es el peso molecular. Entonces, tenemos 58 gramos. Un litro de una solución es un litro de solución. ¿Por qué solución? Si yo tomo un litro de agua y le pongo rolo de sodio, un litro de agua, su densidad, ¿cuánto es? Un gramo pesa un litro. O un kilogramo pesa un litro. Un kilogramo ocupa un litro de agua. Entonces, un gramo ocupa un litro, un kilogramo ocupa un litro. La densidad es uno. Dice que si yo tengo un litro de agua, tengo un kilogramo de agua. Si yo le pongo 58 gramos de cloruro de sodio, ¿cuál va a ser la masa total en esa solución? 1.58. 1.058. 1.000 gramos de agua más 58 gramos de NACL. Esto va a tener una masa total de 1.058 gramos. Pero la masa, los cristalitos de sal, ocupan un volumen. ¿Ve? Ocupan un lugar en el espacio. Entonces, ocupan un volumen. Aunque se separen disueltos, ¿Ve? Cada átomo ocupa un volumen en el espacio. Tienen un... Imaginemos que fueran de esferas, tendrían un radio atómico. Y podríamos incluso, en función de ese radio, calcular el volumen atómico. ¿Cuánto ocupa de volumen en el espacio un átomo de sodio de cloruro y cuánto ocupa un átomo de sodio? Igual que en el caso del agua que estamos acompañando, cada átomo de hidrógeno, de cada oxígeno, tiene su propio volumen y estarían todos ocupando ese espacio. Gracias. Gracias.